pero sí se van a topar, sobre todo en los pacientes que usan de forma exógena corticoides por alguna enfermedad que lo requiera o porque algunos realmente se automedican y pueden encontrarse frente a situaciones de insuficiencia suprarrenal. Bueno, la insuficiencia suprarrenal primaria es la enfermedad de Addison que ustedes ya la han estudiado en algún momento y es una producción deficiente de glucocorticoides predominantemente pero también se asocia a una producción deficiente de mineralocorticoides y también de andrógenos. ¿Esto por qué? Porque existe una destrucción o disfunción de las glándulas suprarrenales. La prevalencia en países occidentales, o sea, hablamos de Europa, 35 o 60 casos por millón de habitantes, o sea, es baja. Y la etiología actual más frecuente, esto sí, en todo el mundo es la autoinmune y en países en vías de desarrollo es la tuberculosis. En el Perú lo sigue siendo, si hemos visto insuficiencia suprarrenal por tuberculosis de la glándula. Pero sigue siendo, o mejor dicho, está en primer lugar la enfermedad autoinmune. La insuficiencia suprarrenal secundaria, ya saben que primaria es hablar del órgano de Diana, del órgano principal, y secundaria es hablar de la hipófisis y terciaria es hablar del hipotálamo y del hipocampo. La producción deficiente de glucocorticoides es por déficit de ACTH, ya sabemos que ACTH significa la hormona adrenocorticotrópica, hipofisiaria, o la CRH, o hormona corticotrópica o hormona liberadora de corticotropina, hipotalabina. Los mineralocorticoides no se ven afectados en este caso, eso es importante que lo recuerden siempre, ya que estos responden fundamentalmente a los cambios de presión arterial y flujo renal a través de la renina y a las concentraciones de sodio-potasio, es decir, su eje o sistema renina-giotensina-alosterona, pues está conservado en este caso. Eso pasa cuando hay insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria. Cuando vemos una alteración del mismo, estamos frente a una primaria. La causa más frecuente en estos casos de secundaria y terciaria es la supresión del eje hipotálamo-hipofisis suprarrenal por la administración crónica de esteroides exógeno, que probablemente es lo más frecuente, con lo que se tope. Haciendo un breve resumen de la enfermedad de Addison, sabemos que es una destrucción de la glándula, una disfunción de la glándula, sobre todo por origen autoinmune, pero vamos a ver que también existen otras causas. ¿Qué también existen otras causas? Existen otras causas. Entre ellas, los síntomas que encontramos y los signos que encontramos es la hiperpigmentación. Estos pacientes se hiperpigmentan y esto es por el metabolismo de la ACTH. Sabemos que frente a la enfermedad de Addison, que es primaria, tenemos cortisol bajo y ACTH elevada, ya que el feedback que recibe la hipófisis es de aumento de ACTH y hay un aumento de la ACTH. Pero en un momento la ACTH se tiene que metabolizar. Y dentro de su metabolismo se encuentra la propia melanocortina, que es la que básicamente ocasiona el estímulo a nivel de los melanocitos y esta decoloración característica que tienen los pacientes. También por la alteración del eje renina-egiotesina-adosterona, tenemos pacientes con presión baja o tendencia a la presión baja, pacientes con una fatiga crónica, una debilidad crónica, pacientes con bajo peso, los síntomas gastrointestinales casi siempre predominan, o casi siempre están presentes, mejor dicho, náuseas, diarrea, vómitos, constipación, tienen estas ondulaciones entre diarrea y constipación y el sed dolor abdominal crónico. También tenemos cuadros de hiperpigmentación asociados a cuadros de hipopigmentación, es decir, asociados a vitíligo, y podemos encontrar el extremo, como lo hemos visto en las enfermedades hormonales, que se llama crisis adrenalina. Ahí podemos encontrar fiebre, síncope, convulsiones, hipoglucemias, hiponadremias, vómitos severos o incohercibles, también se les llama, y diarrea, que ocasiona pues mayor hipotensión y mayor descompensación del paciente. Las causas, como les dije, en primaria, hablar de primaria es enfermedad de Addison, y hablar de enfermedad de Addison significa autoinmune, es decir, autoinmune y cuerpos contra la glándula que la destruyen, y la hacen disfuncional o afuncional, ¿no? Entonces, es un 70-90% de los casos, y se puede asociar a síndrome poliglandural autoinmune. Este es un síndrome que ahí está especificado, pero más o menos con esto también yo les digo, siempre que ustedes tengan un paciente con enfermedad autoinmune confirmada, y les entra por algún motivo, no descarten de que se asocie otra enfermedad autoinmune. Casi la mayoría de las veces de lo que vemos, no solo lo que vemos, sino lo que leemos, no vienen solas las enfermedades autoinmunes, y a veces tienen enfermedad autoinmune, y se arrastra a la familia, ¿no? Yo conozco una paciente con insuficiencia suprarrenal, la madre, y la hija, que ahora ya tiene 25 años, tiene diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Entonces hay un componente autoinmune genético bastante significativo. El síndrome poliglandural tipo 1, si eso se llama adrenalitis autoinmune, esto es lo que causa la insuficiencia. Candia simucocutánea crónica, o hipoparatiroidismo, esto es parte del síndrome poliglandural tipo 1, que ustedes lo van a ver mucho más, si es que se dedican a la endocrinología, ¿no? Porque es más de especialidad. El síndrome poliglandular tipo 2, o síndrome de Schmidt, asociado a adrenalitis autoinmune, enfermedades tiroides autoinmunes, Hashimoto, Graves, o hipotiroidismo idiopático autoinmune, y diabetes mellitus tipo 1. La otra causa de daño directo de la suprarrenal, que nos causa enfermedad de Addison, es la tuberculosis, sobre todo cuando se asocia a enfermedad o infección por VIH no controlada. Otras infecciones que causan daño a nivel de la suprarrenal y disfunción de la suprarrenal, es básicamente infecciosas, fúngicas, histoplasmosis, que tenemos en Perú, sobre todo en la zona de Tingo María, blastomicosis, que también tenemos en el Perú, vascular, hemorragias o infartos. Ahí tenemos el famoso síndrome de Sheehan, asociado a la hemorragia postparto, donde básicamente puede haber no solamente necrosis del hipófisis, sino también como hay una hipoperfusión persistente, también puede haber una necrosis directa de la glándula suprarrenal. Ya no se llamaría síndrome de Sheehan en ese caso, por si acaso, ya entra a ser insuficiencia suprarrenal primaria. También infecciones, VIH, como le digo, no controlados en esta idea de inmunodeficiencia, solo cuando tenemos un recuento de CD4 menos de 200, citomegalovirus, micobacterium avium intracelular, tuberculosis, toxoplasma, linfomatosis, si se dan cuenta la mayoría de ellos, a excepción del citomegalovirus, pero la mayoría de ellos son de estadios de inmunodeficiencia. El citomegalovirus también, pero también nosotros podemos hacer una virosis por citomegalovirus con una respuesta inmunitaria conservada, sobre todo en edades de niños y jóvenes. Linfoma, sarcoma de capósito, esto es hasta asociado a inmunodeficiencia, saben que el sarcoma de capósito es asociado al virus del herpes tipo 8. Fármacos, metástasis de carcinomas o linfomas, enfermedades infiltrantes, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, y la radioterapia que de por sí destruye, por dónde pasa, pero a la vez pues también destruye las células tumorales, puede originar ello, y la operación de la grándula suprarrenal bilateral por alguna causa en específico. Y la suficiencia renal secundaria, que es por déficit de ACTH, o sea, ya no está fallando la suprarrenal, sino está fallando la hipófisis, se debe por suspensión de tratamiento prolongado o górtico, y esto subrayen, porque es lo más prevalente, lo que más se puede encontrar a ello, la mayoría es por automedicarse, la cirugía hipofisiaria o suprarrenal de Cushing, las invasivas, tumor hipofisario, metástasis, el famoso cráneo, faringioma, que se encuentran en dicha zona, tumores del sistema nervioso central, los infartos, necrosis postparto, apoplegía hipofisiaria, los infiltrantes, básicamente sarcoidosis, hemocromatosis e histiocitosis, diatrogénica, cirugía, radiación, inmunológicas, hipófisis, digo hipofisitis inmunitaria, infecciones, micosis, tuberculosis, sífilis, como también lo hemos visto en la primaria, deficiencia aislada de ACTH, y la famosa, famosa en nombre, síndrome de SIA turca vacía, porque no es muy famosa en prevalencia. El diagnóstico, básicamente los principales, no nos vamos a centrar en los test de estimulación aquí, básicamente para primaria, pues yo necesito ver cómo está el cortisol, básicamente, es decir, quiero ver cómo está lo que produce principalmente la glándula suprarrenal, es el cortisol, es el que nos da los síntomas, porque no me voy a ir a estudiar básicamente también cómo están los andrógenos, cómo está mi sodio, para sospechar, esa es como que parte del estudio, pero lo principal para el diagnóstico es el cortisol. y es la prueba de elección, básicamente, de despistaje, se mide el cortisol plasmático basal entre las 8 a 9 de la mañana en dos días diferentes. En los sujetos normales, la concentración de cortisol es mayor por la mañana con un rango de 10 a 20 microgramos por decilitro, esto, por el ritmo circadiano del cortisol, una concentración basal menor a 3 te hace el diagnóstico insuficiencia suprarrenal, mientras que una concentración entre 3 y 10 te sugiere, es decir, puede que estés frente a una insuficiencia suprarrenal, y si es mayor a 18 te excluye. Entonces, ¿qué hacemos con la zona limbo o la zona gris? Ahí es donde se aplica los test de estimulación, que en este momento no los vamos a profundizar, pero ya fueron, espero, repasados en su momento por sus rotaciones y sus cursos de medicina y endocrinología. Y en la insuficiencia secundaria o terciaria, ya sabemos que el cortisol plasmático basal debe estar bajo, igual lo pedimos, pero va a estar bajo como en la primaria, y la ACTH basal también tiene que estar baja o normal en algunos casos. Entonces, la concentración de la ACTH estará como el límite inferior de la normalidad, o será baja, tanto secundaria o terciaria. El valor normal de las 8 de la mañana está entre los 20 y 52 picogramos por mililitro. Tienen que leer bien, por favor, ahí dice valor normal. Entonces, por debajo es lo esperado, o que esté en 20, límite inferior de la normalidad, para sospechar e insuficiencia superrenal secundaria o terciaria. El tratamiento es básicamente suplementar, o sea, dar lo que falta. Y es esteroideo crónico. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos? Simular el ritmo del cortisol endógeno, ya sabemos que tiene un ritmo circadiano, con un nadir, nadir significa un punto bajo, a la hora de acostarse, y un pico a primera hora de la mañana antes de levantarse. Que tenga poca variabilidad interdividual. No sé si en algún momento lo han visto, o cuando les toque, es parecido en el sentido del uso de warfarina. La warfarina es muy variable en dosis en cada paciente. A veces uno solo con 5 miligramos al día, tenemos el rango de INR objetivo, y algunos con media tabletita al día, tenemos el rango, y algunos con dos tabletas al día, tenemos el rango. Entonces existe una variabilidad de individualidad en el metabolismo, esto es genética. Entonces, eso como que nos limita un poco para poder predecir la dosis correcta, de una forma rápida. Si la vamos a hacer como que de una forma progresiva, por eso es importante el seguimiento y los controles. Lo bueno es que se puede dar, la medicación es fácil de ajustar, y el objetivo de tener una dosis, es una dosis básicamente que controle los síntomas, una dosis efectiva y mínima, pero que sea efectiva para tener pocos efectos adversos. El tratamiento, la terapia clásica, es la sustitución. Lo que se recomienda es la hidrocortisona oral, que la tenemos en poca disposición nosotros. ¿Por qué se recomienda? Porque la hidrocortisona también tiene efecto mineralocorticoide. Básicamente por eso. De 20 miligramos es la presentación vía oral. Nosotros acá solo tenemos en presentación parenteral, muy poco en la parte privada, o por fuera de los hospitales públicos, hidrocortisona oral, pero bueno, de poca accesibilidad, mejor dicho, porque también su precio es alto. Es un corticoide de vida media corta. ¿Y eso importa por qué? Porque me simula de mejor manera el ritmo circadiano. Entonces se produce una elevación transitoria marcada a la hora más o menos del pico, o sea en la mañana, seguido de bajas concentraciones hasta el seguimiento de la dosis. Entonces eso nos ayuda a simular de una manera mucho más fisiológica el ritmo circadiano del cortisol. La dosis total diaria suele repetirse o en dos o en tres tomas diarias desiguales, es decir, no la misma dosis en cada toma, para simular el ritmo circadiano del cortisol. El régimen de dos tomas, que es lo típico, consiste en dar dos tercios de la dosis, el total en el desayuno, y un tercio en la merienda, la merienda para aclarar, por lo menos yo sé que ya lo saben, pero para aclarar es, pues es como que el lonche, por decirlo así, o la lonchera de la media tarde. Entonces si ponemos una hora, entre cuatro y cinco de la tarde. Los régimes de tres tomas emplean dosis descendentes, es decir, empezamos con una dosis, la dosis más alta en la mañana, y vamos descendiendo a la primera hora de la tarde, y a la última hora de la tarde. Si nosotros queremos ponerle una hora, pues básicamente entre uno y dos de la tarde, y la última hora entre cinco y seis de la tarde. Existe gran variedad en las dosis sustitutivas, es decir, cuánto doy. Incluyendo, por ejemplo, dice cinco miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, esto lo hace un poquito menos práctico, repartido en tres tomas. Puede haber, por eso dice, hay una gran variabilidad. Otra forma, y mucho más práctica, es dar diez miligramos por la mañana, este es el dos tercios de la mañana, y el resto en la tarde. Diez miligramos por la mañana, cinco miligramos por la tarde. Otra forma, veinte miligramos de dosis total diaria, y mejor dicho, eso hace B, y lo dividí, mejor dicho, en quince cinco, y otra forma, es básicamente, veinticinco miligramos repartidos en dos, a tres tomas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo sé exactamente que estoy con la dosis? Porque lo que necesito, primero, es disminuir, o anular los síntomas. Eso es mi primer indicador. Si nosotros no vamos a basar nuestro tratamiento en el indicador, es decir, pidiendo en el seguimiento, básicamente, cómo está mi ACTH, básicamente, cómo está mi cortisol, pidiendo todo eso, pues realmente, nos vamos a asesgar. Lo que tenemos que hacer es guiarnos en base a síntomas, y siempre empezando con dosis, con dosis de mantenimiento efectivas mínimas. Y de ahí uno va progresando el tratamiento en base a los controles. Esto es el ritmo circadeano del cortisol. Siempre tomando en cuenta los pacientes que van a dar terapia de reemplazo o terapia sustitutiva de corticoides, porque tenemos que simular, básicamente, a lo fisiológico. El tratamiento también se puede dar con otro tipo de glucocorticoides. Dexametasona, aquí sí, esto se pega mucho más a nuestra realidad. Comprimidos de 0,5, 1, 4, 8 miligramos. Todos a disposición. Quizás el de 8 miligramos es el de menos, pero sí presente. Prednisona, que también lo tenemos, las presiones, las presentaciones que tenemos es de 50, 20, perdón, de 5, 20 y 50. Y proporciona un mejor efecto fisiológico. No tiene muchas oscilaciones como la hidrocortisona, porque no es de vida corta, de vida media corta. Entonces no oscila tanto. Es decir, no tiene esa caída como tiene la hidrocortisona, que se perece mucho más al ritmo sexual, no es cortisol. Pero lo que se ha visto que estos glucocorticoides, como de vida media larga, como la dexametasona y la predni, no tienen esta caída, no tienen esta oscilación, pero que básicamente clínicamente no se ha visto muchos cambios relevantes, como para decir, dejémoslos de usar. Al contrario, sí se pueden seguir usando. Y acá también dosificar es como que un poco más práctico. La dosis de sustitución habitual en el caso de dexametasona es de 0,5 miligramos y tiene un rango que va de 0,25 a 0,75. Es decir, si ustedes van a manejar esos rangos, lo van a hacer de forma progresiva en base a los controles. Ustedes pueden iniciar con 0,5 o con 0,25. Empiezan desde abajo y luego van ascendiendo hasta tener un control de los síntomas. O 5 miligramos de prednisona que oscila entre 2,5 a 7,5. Igualito. La estrategia es empezar desde lo mínimo e ir progresando en base a los controles. Y esto como toma única de la mañana. ¿Por qué? Porque como es de vida media larga, entonces acá no tenemos que simular tanto el ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque no podemos. No tiene esa caída como tiene la hidrocortisona que hace que sí podamos simularlo. De todas maneras, se van a chocar con bastantes realidades de pacientes que toman prednisona. Por ejemplo, 20 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la tarde. También es válido. Pero si se dan cuenta por el tipo de vida media que hace de que sea mucho más larga su acción, estamos sustituyendo quizás bien lo que falta, pero no, no estamos simulando el ritmo circadiano. Los datos que tenemos hasta el respecto, es decir, si nos alejamos un poco al ritmo circadiano, ¿estamos haciendo daño? Pues no tenemos mucha evidencia de ello. No hay muchos estudios de ello. Pero sí sabemos que si no damos lo que está faltando, pues sí estamos haciendo daño. Es un análisis riesgo-beneficio que siempre tienen que tener en cuenta a la hora de la toma de sus decisiones. La monitorización, los niveles de ACTH plasmática son útiles en la insuficiencia superrenal primaria. Ya sabemos que ahí tenemos cortisol bajo y ACTH alta. Básicamente, ¿por qué? Porque es lo que está afectado de la glándula superrenal, pero tenemos una hipófisis que está recibiendo un feedback bajo y está produciendo más ACTH. Entonces, se considera un buen control de los niveles dos a tres veces menores al rango alto de normalidad. Es decir, la ACTH tiene que empezar a bajar. Entonces, y tiene que empezar a bajar por menos de 80 picogramos por mililitro. ¿Cuál es un buen objetivo para hacerlo mucho más claro? Entre 40 y 60 picogramos por mililitro de ACTH. Eso nos dice, pues ando bien con mi dosis, mantengo. Del mismo modo, una ACTH normal o baja o suprimida, para hablar de eso, es que tengo una ACTH menos de 20, nos habla de, me estoy quedando, o mejor dicho, me estoy básicamente pasando de la dosis, tengo que ajustar un poco, un poco mi dosis. Entonces, idealmente la monitorización es con ACTH. La medición de cortisoluria no se aconseja para la monitorización de la dosis de glucocorticoides. Esto sí se usa, la cortisoluria, para diagnósticos o como test de evaluación complementarias, pero para seguimiento, una vez que ya diagnosticaste y quieres ver que tus metas de glucocorticoides exógeno que estás administrando está haciendo un buen efecto, no sirve. Acá, básicamente, la ACTH plasmática. Las equivalencias, como yo siempre digo, este tipo de potabilitas y con la tecnología, ustedes sacan su aplicación y la mire. Pero sí les digo, siempre recuerden que 0.75 miligramos de dexametasona es equivalente a 5 miligramos de prednisone. Eso recuérdalo siempre porque eso es del día a día es lo que más tenemos y a veces, pues, no siempre tenemos ese momento, pues, sacar el celular o por ahí nos toca, pues, un asistente, o sea, que está en la puerta del internado que te dice, no, no se puede, es una falta de respeto. Todavía hay gente que considera básicamente sacar el celular para aplicar algo como una falta de respeto y al contrario, lo considero una herramienta muy útil. Pero siempre recuerden esto, esto les digo más como consejo, no les estoy diciendo les voy a tomar esto porque nosotros ya hicimos clase de glucocorticoides, pero sí recuerden la equivalencia siempre de dexametasona y de prednisone, solo de esos. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente. Y también la actividad mineralocorticoide, sepan que más actividad mineralocorticoide tiene sin ser básicamente un corticoide con ese efecto es la hidrocortisona o cortisona. Bueno, el cortisol como tal, así sintético, pues no, no lo tenemos, pero la hidrocortisona sí, es por eso de que es de preferencia en primera línea. Pero si nosotros vamos a suplir, tenemos que suplir efecto mineralocorticoide, el tratamiento es con fludrocortisona. O sea, el corticoide ideal con mejor efecto mineralocorticoide es la fludrocortisona. Pero lo que tenemos que siempre tratar es el déficit principal, que es el cortisol a través del glúgocorticoide. En algunos casos se asocia a fludrocortisota, pero sobre todo cuando ya estamos más en un paciente con crisis suprarrenal, más no de mantenimiento, siempre empezamos con corticoides. Y en el caso de los andrógenos en los hombres no hay ningún problema porque sabemos que tenemos la capa reticular de la suprarrenal que es la que produce andrógenos en los hombres eso está sustituido por la producción de andrógenos a través de los testículos. Pero en las mujeres sí puede producir síntomas de cansancio, fatiga crónica y también puede conducir pues disminución del alivio o sea del apetito sexual lo que puede llevar realmente a problemas serios en una pareja. Entonces a veces sí tenemos que dar en esos casos un suplemento de andrógenos en las mujeres. Los hombres como les digo tienen un suplemento que mejor dicho tienen claro un suplemento a través de los testículos o tienen una producción mejor dicho a través de los testículos cosa que ellos entonces no no hacen esta sintomatología que es básicamente inespecífica pero puede generar alteraciones no solo en la calidad de vida sino en las interacciones interpersonales interfamiliares entonces ahí sí tenemos que actuar o ayudar de alguna forma. Como les mencionaba los suplementos mineralocorticoides fludrocortisona ese es el indicado es el llamado la mayoría de pacientes con insuficiencia supranar requieren tratamiento mineralocorticoides para prevenir la pérdida de sodio la depresión de volumen y la hiperpotasemia la fludrocortisona en comprimido de 0.1 miligramos de muy poca disponibilidad en nuestro medio hay que mandar a pedir y son caros por eso también casi no lo usamos mucho se administra en dosis única diaria de 0.1 miligramos biooral una dosis más baja es de 0.05 miligramos puede ser suficiente en pacientes que reciben tratamiento con hidrocortisona y esto ¿por qué? porque la hidrocortisona ya tiene un efecto mineralocorticoide si bien es cierto su efecto principal es glucocorticoide pero tiene un efecto mineralocorticoide que hace que tengamos que usar menos fludrocortisona sin embargo muchos pacientes tratados con prednisona o dextametasona requieren 0.2 miligramos al día y esto por lo contrario es decir porque no tienen un efecto mineralocorticoide la dosis ha de ser aumentada en verano cuando se produce más pérdida de sal a través del sudor entonces idealmente pues si tenemos a la mano fludrocortisona pues es dar el corticoide asociado el glucocorticoide asociado al mineralocorticoide que en este caso es fludrocortisona es lo ideal pero como yo siempre les explico y les trato de explicar lamentablemente lo ideal en nuestro medio no siempre está en la mano eso no significa que dejemos de actuar eso significa pues que seamos indiferentes frente al problema si podemos actuar entonces hay gente que tiene acceso a la salud y hay gente que no tiene acceso a la salud y y y es usted me puede decir pero las puertas están abiertas si claro pero le van a dar su receta para que compren y no van a tener cómo comprarlo entonces pues tenemos que también analizar todo eso y decir bueno lo más barato es darle su pregnazona que es como su pregnazona genérica y por lo menos con eso yo la voy a tener mucho más controlada pero si tienen la posibilidad de asociar frutuocortisona porque el paciente pues tiene un seguro que lo cubre porque eso en el seguro no lo tenemos en el MISA tampoco esto es de forma particular y barato no es pues si tiene la posibilidad pues idealmente asociar siempre pensando en qué glucocorticoide estoy utilizando hidrocortisona pues bajo dosis prednisona o dexametasona aumento un poquito la dosis porque no tiene un efecto mineralocorticoide el tratamiento con fluido cortisona no es necesario en pacientes con insuficiencia superaderal secundaria porque básicamente hay una conservación del eje renina de geotecina hidroenterona por ende no tiene pérdida de sodio no hay hiponatremia no hay depresión de volumen no hay hiperpotasemia los tratamientos con andrógenos como les mencionaba no existe una evidencia clara para recomendar el tratamiento con dihidroepi androsterona en todos los pacientes sobre todo en varones ¿por qué? porque existe la presencia de los testículos que están actuando con la producción de andrógenos en mujeres se podría sugerir en aquellas con empeoramiento de estado de año o bienestar o a pesar del tratamiento de glucumonera o corticoide no hay una mejoría en ese aspecto entonces se comienza típicamente con 25 a 50 miligramos al día durante 3 a 6 meses se ajusta la dosis en función de la respuesta clínica y ahí es la mejoría del alivio sensación de bienestar efectos secundarios androgénicos también hay que más o menos ajustar porque eso podemos dar mucho y causamos una virilización en la mujer eso significa que empieza a crecer bello como al hombre y empieza a haber un crecimiento del clitorio entonces ahí tenemos que hacer algunos ajustes para menos es decir disminuir la dosis si no se encuentra beneficio a los 6 meses o si aparecen efectos secundarios como los que le estoy mencionando idealmente mejor hay que suspender y el extremo es el manejo de la crisis suprarrenal y básicamente aquí todo lo que se ha mencionado como síntomas está pues en su máxima expresión por eso al paciente hay que hidratarlo básicamente hay que hidratarlo lo que se usa es suero salino isotónico que es el que conocemos también llamado suero fisiológico soluciones de suero glucosado porque hay tendencia también a la hipoglucemia básicamente la hidratación acá dice 1 o 3 litros durante 12 horas acá yo más o menos les diría de otra forma les diría hay que hidratar en base a metas es decir ver mi bolemia y cómo veo mi bolemia exactamente una forma de ella es ver mi uresis que haya buena perfusión eso lo puedo ver a través de un llene capilar que es un examen simple y es gratuito a través de exámenes auxiliares como el lactato que nos ayuda a ver cómo está el estado de perfusión sanguínea pero con el hecho de colocarle una sonda hacer un estudio de un análisis correcto de la diuresis por hora básicamente nos ayuda mucho a ver si es que nuestra bolemia está en buena meta o sea nuestro aporte hídrico está en buena meta hay que evitar el empleo de suero salino hipotónico esto es al base más específico al 0.45% también se le llama suero salino al sodio normal porque ahí empeoramos la hipotermia nosotros usamos mejor dicho el suero salino hipotónico para corregir estados de hipernatremia y los estados de hipernatremia se ve básicamente a déficit de agua y si lo usamos aquí y con eso bajamos el sodio entonces si nosotros lo usamos aquí si el sodio está bajo lo bajamos más y por ende mayor riesgo de edema cerebral y complicaciones del sistema nervioso central hasta graves hay que cubrir el déficit de cortisol en el caso estamos por si acaso en crisis superrenal con administración de hidrocortisone endovenoso que eso si tenemos a la mano en presentación de 100 miligramos o 250 miligramos a una dosis de 50 miligramos cada 6 horas o en perfusión es decir uso 200 miligramos diluido puede ser en 100 de suero fisiológico y lo perfundo a través de una bomba de infusión en 24 horas o sea lo programo para que pase el medicamento en 24 horas si nosotros tenemos un paciente que de frente entra con sospecha de crisis superrenal pero no tenemos pues el antecedente ni el diagnóstico idealmente es en vez de usar hidrocortisona lo ideal es usar dexametasona 4 miligramos cada 12 esto ¿por qué? porque no me altera la determinación del cortisol que voy a necesitar estudiarlo más adelante para confirmar mi sospecha salvo complicaciones la dosis de glucocorticoides se puede ir disminuyendo durante 1 o 3 días una vez pasada la crisis pasando a una dosis de mantenimiento oral de forma gradual en 4 a 5 días en la fase aguda no se precisa el empleo de flúder o cortisona debido a que la reposición de sodio nosotros ya la estamos realizando de otra forma o sea estamos dando suero fisiológico sin embargo en pacientes con insuficiencia primaria y niveles de potasio alto más de 6 es preferible emplear el empleo de hidrocortisona como glucocorticoide endovenoso por su actividad mineralocorticoide si bien es cierto antes le dijeron usen dexa para que no trate el cortisol en los casos que no tengamos confirmado el diagnóstico y solo lo estemos sospechando con el debut de la crisis superrenal pero siempre siempre si es que es un paciente que ya tiene el diagnóstico y te viene pues con estos síntomas extremos conocidos en su máxima expresión eso es una crisis hay que usar hidrocortisona porque por este efecto mineralocorticoide y al dar una hidrocortisona con efecto mineralocorticoide ya no es necesario dar flúder o cortisona básicamente se inicia flúder o cortisona en el caso de que nosotros decidimos no solamente porque básicamente porque sé que tengo que hacerlo sino porque lo tengo a disposición si es que yo inicio flúder o cortisona tiene que ser cuando ya yo ya retiro la infusión salina o el suero fisiológico ¿por qué? porque mi paciente ya está bien hidratado entonces ahí yo puedo iniciar o cuando la dosis de hidrocortisona está por debajo de 100 miligramos al día por este efecto mineralocorticoide propio de la hidrocortisona la causa precipitante de la crisis y como lo han visto en otras enfermedades hormonales existe un gatillo precipitante debe ser buscada y tratada lo más frecuente los procesos infecciosos una vez estable el diagnóstico en pacientes con insuficiencia supranal conocida previamente o sea ya trae el antecedente ya se sabe que tiene insuficiencia supranal se confirmará con un test de ACTH si no tenemos cortisol o en este caso ACTH previas que sean diagnosticadas es decir vemos su historia como han estado sus ACTH y todo lo demás o sea lo que queremos ver es ya se me descompensó el paciente y esto es porque porque ha estado mal controlado yo quiero saber qué tan mal controlado ha estado porque básicamente yo ya lo saqué de la crisis y quiero mandarlo a casa bien controlado porque yo quiero que regrese otra vez con otra crisis que quizás pueda poner en riesgo la vida y situaciones especiales enfermedad aguda enfermedad aguda por ejemplo es el COVID por ejemplo el COVID es una enfermedad aguda entonces esto aumenta los requerimientos y aquí se aplica la regla del 3x3 es una forma fácil de recordarlo es decir cada 3 días aumento en 3 es decir triplico la dosis mejor dicho me he expresado mal discúlpeme por 3 días yo voy a triplicar la dosis esa es la regla del 3x3 entonces es decir enfermedad aguda por 3 días si el paciente usaba 20mg o mejor hecho 5mg de prednisona pues 3 días uso 15 3 días seguidos en enfermedad aguda medio COVID tengo insuficiencia superrenal ya diagnosticada mi dosis es 5mg al día de prednisona pues 3 días claro que esa es sugerencia de tu médico tratante 15 puedo usar 15mg y luego vuelvo a mi dosis habitual porque aumentan aumentan los requerimientos por aumento del catabolismo del metabolismo propio de cualquier enfermedad aguda en las cirugías básicamente pasa lo contrario acá hay un aumento del cortisol no solamente en este caso en situaciones especiales en insuficiencia superrenal primaria básicamente no se hace mucho cambio esto es más o menos insuficiencia superrenal secundaria y terciaria porque ahí está la glándula conservada entonces el hecho de estar frente a una noxa como una cirugía hace de que se pueda liberar de cortisol cortisol residual que pueda existir se pueda liberar más no por estímulo de ACTH sino por el estrés adrenérgico que se produce en situaciones de cirugía por ejemplo mientras más prolongadas las cirugías pues mayor estrés adrenérgico mientras más compleja una cirugía mayor estrés adrenérgico entonces lo que hace es disminuirse la dosis hasta 24 a 48 horas del posoperatorio y luego se vuelve a la dosis habitual todo esto en el contexto de un paciente que ya se conoce que tiene una insuficiencia superrenal en tratamiento y en situaciones de embarazo se mantiene dosis habitual excepto en situaciones de parto prolongado donde se adiciona hidrocortisona 50 miligramos cada 6 horas volviendo a la dosis habitual al tercer día del posparto haciendo un descenso progresivo o sea acá en embarazos es bastante específico solamente si es un parto autóxico pero que se está complicando en el momento volviéndose a un parto prolongado entonces ahí nosotros sí porque es un estado de estrés tenemos que adicionar hidrocortisona solo en ese caso por si acaso bueno con esto estamos nosotros terminando la clase de insuficiencia superrenal y cerramos básicamente el semestre con enfermedades en manejo de la enfermedad renal crónica y luego bueno luego viene el examen el día miércoles si es que no hay ninguna ninguna alteración o algo que pues tengamos que modificarlo pero por ahora está programado para esa fecha y todo indica que así sea el manejo de la enfermedad renal crónica tienen que saberlo siempre sí ¿por qué? porque no todo enfermo renal crónico está donde un nefrólogo o no siempre hay un nefrólogo donde ustedes están trabajando entonces hay que conocer básicamente el concepto es un grupo de desórdenes heterogéneos heterogéneo significa que hay múltiples causas que pueden ocasionar básicamente que mi riñón entre en enfermedad renal crónica caracterizados por alteración de la estructura es decir el riñón se vuelve fibrótico y de la función del riñón más de tres meses de duración otra forma de decirlos es una tasa de filtración sostenida por más de tres meses de duración menor a 60 eso hace el diagnóstico de enfermedad renal crónica las manifestaciones son variables según no solo la etiología sino también el grado de la enfermedad renal crónica es lógico pensar que en los grados iniciales este paciente básicamente está asintomático y suele manifestarse o cuando debuta o hacemos el debut diagnóstico de la enfermedad renal crónica es con alguna complicación por eso van al hospital no requiere un nefrólogo para su diagnóstico es decir con lo que yo les estoy diciendo ustedes pueden tener un diagnóstico es decir ya tienen una tasa sostenida o sea ustedes siguieron a su paciente tiene una tasa sostenida menor a 60 una tasa de filtración menor a 60 en tres meses de duración y pueden complementar con un estudio de imagen una ecografía básicamente que es lo que buscan lo que buscan es una diferenciación córtico-medular para ver si hay una ya alteración estructural del riñón es decir si hay una alteración de la diferenciación córtico-medular a nivel de la ecografía es porque ese riñón se está volviendo cada vez más fibroático y a la vez se va haciendo más pequeño la clasificación que se usa es la de cádigo todavía del 2012 todavía estamos esperando si hay alguna actualización porque ya pasó 10 años de ello pero como siempre les digo hay algunas guías que el hecho que tengan 5 o 10 años no las hace inútiles al contrario siguen siendo de aporte útil esta clasificación es buena y lo hacen con un mapa de calor lo que quiero que recuerden porque lo voy a mencionar en slides posteriores es esa clasificación G1 G2 G3 A G3 B G4 G5 y cuando hablamos de A1 estamos hablando de no presencia de algún minuría cuando hablamos de A2 estamos expresándonos o más o menos diciendo de que hay presencia de algún minuría en rango entre 30 y 300 o sea una moderada y cuando hablamos de A3 es una algún minuría mayor a 300 el manejo más o menos aquí manejo etiológico entre paréntesis causas reversibles y esto les puede confundir en el sentido pero estamos frente a una enfermedad rana crónica como vamos a revertir si lo más común es una nefropatía diabética o una nefropatía hipertensiva y ahorita les voy a explicar a qué nos referimos con causas reversibles hay que prevenir la progresión de la enfermedad es decir si ya estamos en una G2 hay que hacer de todo para que esto no progrese no progrese más hay que para ello también hay que hacer ajuste de medicamentos nefrotóxicos hay que manejar las complicaciones que en el caso de la enfermedad rana crónica las complicaciones no siempre son las urgencias dialíticas por si acaso sino existen otro tipo de complicaciones de instalación más lentas por la disfunción progresiva del riñón y valoración temprana por nefrólogo eso vamos a ver en qué momento yo ya sé que este paciente tiene que estar en el nefrólogo tiene que ser manejado ya solo por el nefrólogo y en qué momento se inicia la terapia de reemplazo renal las causas reversibles en este caso a qué nos referíamos pues por ejemplo a este paciente 65 años diabético con una enfermedad renal crónica en un estadio G3A por decirlo así y que básicamente este hizo un cuadro de diarrea pues aguda infecciosa por algún otro motivo y reagudizó o agudizó hizo una falla aguda sobre una crónica de la enfermedad renal crónica entonces es reversible el estado que originó esta agudización es decir yo mejor hidratación que es lo principal pues si es que es una etiología bacteriana pues manejaré mi tratamiento antibiótico y con eso nosotros estamos tratando las causas reversibles pero la instalación crónica del del riñón per se digamos por la diabetes eso no lo vamos a modificar pero si podemos modificar esta falla aguda sobre crónica desencadenada por pérdidas en este ejemplo que les pongo por diarreas profusas estados de hipoperfusión renal es decir paciente que entra igualito el mismo paciente pero está entrando por un cuadro de sepsis y se empieza a chocar empieza a tener un cuadro de shock séptico entonces tenemos que tratar rápido el shock séptico porque si no pues voy a agravar esa enfermedad renal del riñón que ya es crónica y eso es reversible mientras actuamos a tiempo shock séptico y más temprano pues nuestra respuesta va a ser mucho mejor en el caso que estamos frente a una situación donde tenemos que usar medicamentos nefrotóxicos porque no tenemos otra opción pues básicamente hay que hacer un buen ajuste pero si podemos evitarlo porque tenemos otra opción sería también ideal y si tenemos cuadros sobre todo en varones donde ya hay obstrucción de tracto urinario por una próstata crecida por ejemplo presencia de cálculos también son cuadros reversibles para hacer de que mi enfermedad del riñón crónica establecida progrese de una forma más rápida frente a causas que puedo realmente revertir a eso se refiere básicamente luego hay que prevenir la progresión de la enfermedad y como la prevengo básicamente pues tengo que centrarme en decir cuáles son las enfermedades que más me llevan a enfermedad del riñón y en primer lugar es la diabetes en segundo lugar es la hipertensión en nuestro medio y en tercer lugar y un poco más alejado son las uropatías obstructivas en los varones eso es lo más frecuente y como cuarto lugar ya vienen las enfermedades o la glomerulonefritis por alguna causa como por ejemplo algún tipo de vasculitis del vaso pequeño entonces pero los dos primeros de lejos de lejos se la llevan a la mayor causa de los pacientes con enfermedad renal crónica entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer buen manejo de la presión arterial tengo que manejar la presión arterial para evitar de que estar mal controlado y por ende hacer que progrese más rápido mi daño ya renal manejar la proteinuria porque ya la proteinuria son las primeras manifestaciones de daño renal crónico por ejemplo en la nefropatía diabética en la clasificación de la nefropatía diabética ustedes ven proteinuria es lo primero que aparece y básicamente el tratamiento de proteinuria es importante porque la proteinuria se ha visto de que aumenta el deterioro renal estas proteínas por encima por encima de de su filtración en la eliminación al pasar por el tubulo al pasarse por el glomero también hacen un daño directo se convierten como una especie de toxina entonces aumentan el deterioro de la función renal el manejo del riesgo cardiovascular todos los pacientes con enfermedad renal crónica tienen riesgo cardiovascular aumentado y si además de eso le sumamos un mal control diabético más mal control de la presión arterial más una proteinuria son realmente bombas de tiempo y he visto muchos pacientes llegar a shock trauma en parada cardíaca y muchos de ellos obtenían su fístula o su catéter sabiendo de que estos pacientes ya estaban en algún tipo de diálisis o terapia reemplazo reemplazo renal y la primera causa de fallecimiento en ellos son los eventos cardiovasculares como eso hablo de infarto de miocardio o infarto cerebral y evitar los nefrotóxicos siempre y cuando sea posible porque hay situaciones especiales donde lo único que me queda es usar un nefrotóxico por ejemplo una infección fúngica donde necesito usar anfoterecina B que es bien nefrotóxico pero si no uso la anfoterecina B porque este hongo es agresivo el paciente se me muere entonces pues lo tengo que usar ajustando la dosis esos son casos excepcionales donde la indicación aquí pues no es absoluta es relativa pero mientras podemos evitarlo con eso ayudamos a prevenir progresión de la enfermedad renal crónica la hipertensión arterial básicamente lo manejamos sobrecarga hídrica y la sobreactivación del sistema retinal geotesina de eusterona para ello los más usados siempre van a ser los arados y los ieca y la sobrecarga hídrica se suele asociar pues un diurético para manejar ello en algunas ocasiones en específico ahora manejar las metas de la hipertensión arterial es en base a la guía en las cuales ustedes se basen valga la redundancia ¿no? Cádigo del 2012 te dice si el paciente tiene una presión arterial mayor igual a 140 sobre 90 y no hay albuminuria le inicias tratamiento antipatensivo o la otra situación si el paciente tiene presión mayor a 130 sobre 80 pero hay algún grado de albuminuria inicia tratamiento antipatensivo eso dice CAI la AHA que es la asociación americana básicamente del corazón de hipertensión te dice hoy en día ellos son mucho más radicales y esa sí está más actualizada porque es del 2000 de ahora del 2021 2022 te dice paciente más de 130 sobre 80 independientemente si hay o no albuminuria se inicia tratamiento antipatensivo y la guía europea te dice más de 140 sobre 90 entonces es en base a la guía que tú decidas utilizar ustedes saben que las guías tienen evidencia y CADIGO es una guía por ejemplo entonces puede ser cualquiera pero básicamente eso son estudios ¿por qué? porque se ha visto que metas cada vez más cercanas o menos o menos bajas o de menor presión arterial ocasionan menos progresión de la enfermedad renal crónica por eso es que un poco va cambiando y por eso estamos muchos a la espera de las actualizaciones de CADIGO porque de hecho que va a tener algunas modificaciones sobre todo en este aspecto entonces la hipertensión arterial la trato dependiendo de si tengo presencia de proteinuria y básicamente es dar un yeta o un arados eso es de primera línea uno o el otro en mefrología del CASE donde yo trabajo usan los dos a la vez la verdad yo no encontrar una información que de evidencia fuerte que lo respalde pero ellos dicen pues que les mejora bastante la proteinuria eso es un grado de evidencia E es decir basado en la experiencia pero ellos usan los dos y si es que hay edema pues hay que añadir un diurético ¿no? ¿para qué se da YECA hora 2? pues para reducir la presión intraglomerular básicamente lo que hace es disminuir un poco o contraer un poco la eferente y dilatar la aferente y con eso nosotros estamos disminuyendo es una forma de cerrar un poco la puerta y abrir un poco la ventana para de alguna forma disminuir la presión intraglomerular a través del YECA y el ARA 2 también se puede usar calcio antagonistas no de hidropiridínicos y diuréticos pero sigue siendo de primera elección los YECA y ARA 2 y felizmente que lo tenemos a disposición no solamente a disposición en los hospitales públicos sino también en las farmacias y en forma genérica y felizmente que a precios no tan altos sobre todo los YECA y espironolactona como diurético no solo la furosemia la espironolactona también también se puede usar en el caso de hipertensión arterial con proteinuria ahora si no hay proteinuria no hay mucha evidencia para ello es decir uso o no uso YECA ARA 2 las recomendaciones son usa sigue usando tu YECA ARA 2 es decir maneja tu presión arterial con tu YECA ARA 2 no te va a prevenir la proteinuria exactamente pero no el objetivo es tener un buen control de la presión arterial para que llegue para evitar que llegamos al daño renal y empiece a aparecer la proteinuria entonces el objetivo es úsalo úsalo calcio antagonistas no dihidropidilínicos también también es como segunda línea porque por ejemplo los YECA ARA 2 pueden dar una sobre todo los YECA un efecto secundario que es bien bien fastidioso no ponen en riesgo la vida pero es bien fastidioso que es la tos y vienen pacientes con una tos que están totalmente desesperados y la única forma de tratar eso no es dando antitusígenos sino es retirando el medicamento entonces sabemos que podemos dar un cacho antagonista no dihidropidilínico y también podemos usar adriéticos la meta de la presión por eso le digo en general es lo que se está usando ahora en pacientes hipertensos es menos de 130 sobre 80 en peso seco ¿qué significa peso seco? o sea que el paciente que no tiene edemas es menos de 130 sobre 80 este es básicamente el estudio que demuestra de que si nosotros manejamos una presión acá se comparó presión arterial sistólica menor o igual a 140 y presión arterial sistólica menor o igual a 120 y básicamente en pacientes con tasa de fritación glomerular menos de 60 y se vio pues realmente de que había una disminución del riesgo cardiovascular significativa en estos pacientes que manejaban presión arterial sistólica menor o igual a 120 de más o menos un 15% a los 10 años disminuyendo los riesgos de infarto de miocardio de infarto cerebral de insuficiencia cardíaca o de muertes causadas por algún otro evento cardiovascular es por eso que en base a esto que es evidencia es de que más o menos se están ajustando más las metas a mantener a presiones en pacientes hipertensos o en pacientes también renales crónicos menor o igual a 130 sobre 80 la proteinuria básicamente como hay que manejar la proteinuria y IECA llevar a 2 si se dan cuenta IECA llevar a 2 son de los medicamentos principales usados en enfermedad renal crónica acá por si acaso no estamos hablando de urgencia delíptica estamos hablando solamente de enfermedad renal crónica ellos son los indicados y se puede dar en pacientes que no son hipertensos ¿por qué? porque estoy tratando la proteinuria o sea es mi tratamiento de la proteinuria por eso es manejo antiproteinúrico entonces uno dice pero doctor lo voy a volver hipotensio no realmente no porque está trabajando en el efecto de la proteinuria entonces y los nefrólogos lo usan bastante como le digo hasta combinan básicamente ellos cosas que yo no le he visto en otros lugares pero es su forma de trabajar como le digo es un grado de evidencia que es válido también y si les da resultados todo con el fin de disminuir la progresión y que el paciente no llegue a diálisis bienvenido sea a todo paciente diabético con algún grado de albuminuria ya moderado por eso dice A2 como les mencioné en la tabla ya hay que dar sí o sí tratamiento antiproteinúrico YECA A2 y todo paciente con albuminuria ya de A3 o sea mayor a 300 a quedar siempre YECA o A2 la dieta también juega un papel importante aquí si tiene una tasa de filtración mayor a 60 es 1,3 gramos por kilo día y tasa de filtración menos de 60 0,8 y ya estos dos últimos años está cambiando es de 0,8 a 1,2 gramos por kilo día ¿por qué? porque se ha visto básicamente que en ese rango no solamente es para cuidar pues mi o disminuir mi proteinuria sino lo que estoy haciendo es evitar que mi paciente se nutre ¿por qué? porque es un estado de la enfermedad renal crónica es un estado hipercatabólico y yo por la restricción de proteínas estoy básicamente haciendo pues un daño desde el punto de vista no renal sino nutricional y eso también es importante por cuidar una cosa estamos descuidando otra entonces hoy en día la regla es mientras más te apegas a la normalidad porque esto de 0,8 a 1,2 es lo normal en un paciente así no tenga enfermedad renal crónica mientras más te apegas a lo normal pues está excelente ¿no? lo que queremos evitar es que sea inferior o sea no menos de 0,6 gramos por kilo por día porque ahí no solamente lo estamos desnutriendo sino estamos provocando mayor daño renal y progresión de la enfermedad la meta usualmente estos pacientes pues pueden manejar 1,200 1,500 2,000 de albuminuria en 24 horas entonces la meta es si es que tenemos esto en este contexto los pacientes de albuminuria es reducirlo no solamente con el tratamiento antiproteinúrico sino con la dieta a que sea menos de 1,000 y si es hasta 500 pues excelente miligramos o miligramos de albumina por día ¿no? o menos de 1,000 de albumina o albuminuria para que se me entienda mejor por día esa es básicamente la meta en este contexto el paciente dice que este contexto de pacientes no es tan reducido les llega así a los pacientes porque como les digo en estados iniciales no hay síntomas y si no hay síntomas el paciente no va a ir nosotros estamos en una cultura donde el paciente puede ser hipertenso diabético y lamentablemente aquí fallamos todos o sea falla el sistema fallamos todos no se hace pues realmente el verdadero control que deben seguir estos pacientes a veces solamente les renuevan su receta y punto y ni siquiera les tomaron la presión ni siquiera le pidieron un análisis de control como se pedían los pacientes diabéticos como ya hicimos la clase entonces este y ahí viene la falla es decir cuando ellos ya vienen ya vienen con una enfermedad renal avanzada de G3B para adelante y ya tenemos una proteínura marcada por eso es importante si ya la tenemos en 2000 2500 tratar de de disminuir lo menos de 1000 para de esta forma disminuir un poco la velocidad de progresión pero ya hay un daño que va lamentablemente progresar pero lo que queremos hacer es prolongarlo lo máximo posible porque una vez que este paciente entra a terapia de reemplazo renal la calidad de vida se viene al suelo casi todos los pacientes con enfermedad renal crónica todos por este trastorno de la albuminuria tienen dislipidemia entonces lo que predomina es la hipertriliceridemia es lo primero que suele ocurrir y es lo más común de encontrar y se suele manejar básicamente con tratamiento dietético y cuando doy tratamiento básicamente con fenofibrato o fibratos cuando tenemos trigliceros mayor a 886 si ha sido exacto porque porque tiene una evidencia tiene un estudio que lo respalda pese a manejo no farmacológico es decir hice un buen tratamiento dietético pero los triglicéridos siguen altos agrego mi fenofibrato solamente ahí porque todos los tratamientos anti o para disminuir los triglicéridos o para disminuir el colesterol o hipolipemiantes tienen unos efectos secundarios a nivel muscular sobre todo puede generar miolisis puede generar dolor muscular entonces se trata siempre de quemar la primera línea de tratamiento que es el tratamiento dietético ahora en el caso del colesterol que también se puede encontrar hipercolesterolemia el manejo es dependiente si tenemos una prevención secundaria ¿qué significa prevención secundaria? pues yo ya tengo ya una aterosclerosis una ateromatosis vascular yo ya tengo la presencia eso pues con algún estudio lo confirmé entonces yo estoy iniciando estatinas básicamente ¿para qué? para que no avance esta enfermedad ateromatosa y me dé algún evento cardiovascular más adelante entonces inicio estatinas también conociendo esos efectos adversos eso significa prevención secundaria o sea ya hay enfermedad pero bueno voy a dar porque no quiero que progrese y quiero evitar un evento cardiovascular próximo y la prevención primaria es decir pues no tengo yo objetivado de que hay enfermedad ateromatosa o aterovascular y tiene una tasa de filtración menos de 60 pues inicio inicio mi estatina para evitar el riesgo cardiovascular aumentado riesgo cardiovascular aumentado se traduce como la presencia de un evento en más de 10% de riesgo es decir de que haga un infarto de cualquier tipo en los próximos 10 años más de 10% habla de algo genérico es decir puede ser 20 puede ser 30 puede ser 40 pero dice más de 10% y lo dicen así de una forma de recordarlo mejor en los próximos 10 años eso se llama riesgo cardiovascular aumentado o riesgo cardiovascular alto la meta básicamente lo hacemos con el LDL LDL ya saben que es el colesterol este pesado el que se deposita básicamente en los vasos sanguíneos y el que ocasiona casi todos los eventos cardiovasculares la meta de mi LDL es que esté menos de 70 ¿con qué? básicamente con dieta y cuando es necesario con uso de estatinas las estatinas más conocidas la torvastatina y cuando hay alguna contraindicación estatina por algún efecto colateral podemos usar hipolipemiantes hipolipemiantes no estatínicos como S-etimib por ejemplo o sea si tenemos alternativas por si acaso cuando no hay exactamente estatinas o mujercho si hay pero no se puede dar por alguna contraindicación sobre todo efectos colaterales que pueden poner en riesgo de alguna forma la salud del paciente que o puede deteriorar aún más la salud tenemos otras alternativas el riesgo cardiovascular acá hablábamos de dieta por si acaso sodio acá sodio habla de sodio elemental no está hablando de sal si nosotros hablamos de sal es menor igual a 5 gramos al día esto es del sodio elemental menos de 2 gramos al día pero desde la sal que es donde tenemos el mayor aporte de sodio en nuestro día habitual es de 5 gramos menor igual a 5 gramos por día entonces se ha visto que si nosotros damos más de ello pues se aumenta el riesgo de la progresión renal y otros desenlaces cardiovasculares el calcio también tiene su meta menos de 1500 miligramos al día si hay mayor de 2000 al día estamos hablando de calcificaciones metastásicas sobre todo si es a nivel vascular calcificaciones endovasculares pues mayor riesgo de eventos cardiovasculares o sea cuando hablamos de riesgo cardiovasculares estamos hablando uno o de fallecimiento o de si sobrevive con alguna secuela y mayor deterioro de la calidad de vida el fósforo entre 0.8 a 1 gramo por día igualito si es que no estamos nosotros en meta existe un mayor riesgo calcular en pacientes sobre todo en diálisis ¿por qué? porque es donde se ha estudiado se ha hecho los estudios los pacientes en diálisis por eso se puede abrir en pacientes sin diálisis ¿por qué? porque no se ha hecho estudios en pacientes sin diálisis con respecto al fósforo las calorías es de 30 a 35 kilocalorías por día teniendo un uso de grasa en menos del 30% de la dieta y la fibra de 5 a 38 gramos por día el potasio pues realmente tiene muy pocos estudios y los estudios que tienen son de muy baja calidad para saber si es que vamos a usar con exactitud alguna cantidad por día es por eso que no se los he puesto el riesgo cardiovascular bueno la aspirina o también el ácido acetilsalicílico que es lo mismo según indicaciones y preferencias y yo estoy de acuerdo con con esa frase porque pues en algún momento y aprovecho como para decírselos en algún momento hubo una publicidad pues que realmente les fue excelente a los de la aspirina porque hicieron una publicidad de que prevenía pues los infartos entonces que hace la gente hasta ahora pues no les importa su dieta no les importa la actividad física y creen que están protegidos porque toman aspirina y uno y dos no analizan los riesgos de sangrado sobre todo sangrado digestivo entonces la aspirina tiene sus indicaciones y las indicaciones es prevención secundaria de infarto es decir mi paciente uno tiene enfermedad ateromatosa vascular doy aspirina o ya se me infartó una vez aspirina de por vida siempre y cuando no tenga contraindicaciones absolutas ustedes se van a chocar en la práctica diaria cuando ya ustedes ya sean médicos que es muy poco y muy poco tiempo donde por simplemente automatismo recetan aspirina 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 y otra vez se los respito la aspirina tiene sus indicaciones las tiene claras pero hay médicos que tienen sus preferencias como eso no estoy criticando a los médicos que lo usan si ustedes quieren dar por preferencia es su decisión pero para esto ustedes tienen que tener la situación clara en el sentido de no voy a generarle un daño o sea no voy a provocar una hemorragia digestiva es un paciente que tiene riesgo o tiene antecedente de haber tenido una úlcera hace 5 años entonces todo eso hay que analizarlo a veces lo damos por simple automatismo y ni lo analizamos eso que quede más que todo como consejo el manejo de otras comorbilidades que puedan sumar al riesgo cardiovascular hipertensión diabetes a la cabeza por evidencia de manejo en diálisis pero ante la falta de evidencia el manejo de la prevención es similar es decir lo que se trata de hacer en el riesgo cardiovascular o los estudios que existen son pacientes que están en diálisis pero perdón al revés en pacientes que no han entrado en diálisis pero los pacientes que están en diálisis es como que ya no los estudian mucho porque saben que los eventos cardiovasculares son bastante altos entonces no tenemos mucho pero eso no significa que si está en diálisis pues digo no ya está en su etapa final así que bueno ya pues en algún momento se va se va se puede se puede infartar no pues no lo voy a dejar así voy a seguir yo haciendo mi tratamiento siempre haciendo el análisis respectivo del riesgo beneficio con respecto a la medicación en este caso la aspirina la nefropatía diabética y es importante y tampoco no es tan difícil o sea es uno manejar bien la presión ya saben la meta idealmente si nos basamos en base a lo más reciente o sea menos de 130 80 es lo mejor por ahora la evidencia de AJA pues si quieren usar las guías europeas también es válido pero ya saben que existen metas que hay que cumplir y en el caso de la nefropatía es el control glucémico estricto es importante el control glucémico estricto ¿por qué me baso con la hemoglobina glicosilada o glicada como lo dicen algunos? ¿por qué? porque yo puedo verlo el paciente puede venir a mi cita y me trae su control de hemoglobina de los últimos dos días que está excelente pero estos pacientes pues son astutos ellos se cuidan cuando saben que van a ir al médico entonces excelente yo lo enseño y mi médico me va a felicitar entonces yo lo que necesito es una memoria metabólica del azúcar de los últimos tres meses ¿quién me da eso? la hemoglobina y por eso y por eso la meta es que sea menos del 7% de la glicemia básicamente en pacientes diabéticos como eso yo digo excelente buen control estoy cuidando bien a mi paciente tengo altas posibilidades de que ese riñón lo siga conservando bien hay que modificar modificación en estilo de vida valorar inicio de estatinas como dije ya lo ya lo mencionamos en qué circunstancias llega ya la 2 si es que hay proteinuria o hipertensión pero también hemos visto que si es que y acá sí dice proteinuria o hipertensión no dice proteinuria e hipertensión ¿no? entonces si hay solo proteinuria y no hay hipertensión llega la 2 si hay hipertensión llega la 2 y si hay los dos llega la 2 entonces ahí simplificámoslo así esos medicamentos son excelentes para el manejo de la enfermedad renal crónica y últimamente manejo con los inhibidores de SGLT2 que lo hemos visto nosotros en diabetes en el manejo de diabetes a menos que tenga una tasa de aficion menos de 30 ¿por qué? porque no hay muchos estudios que respalden básicamente su beneficio y sabemos que aparecen mayores efectos colaterales el primer estudio que dio su beneficio fue a través de la canaglifosina estudio CREDENS y básicamente se miró que había una disminución en el deterioro de la progresión de la enfermedad renal crónica y también había una disminución de los eventos cardiovasculares y básicamente este es el estudio como digo el estudio se llama estudio CREDENS en 4401 pacientes se utilizó en pacientes con básicamente tasa de efectos glomerular entre 30 y 90 menos de 30 no se usa no solamente por la sospecha de mayor daño de beneficio sino porque no hay mucha evidencia en pacientes que tenían algo menor entre 300 y 500 que están usando YECA2 y básicamente lo que lo que se miró fue realmente como se mira pues en la gráfica el placebo versus la canaglifosina hubo una disminución realmente de la progresión o sea no digo que la detuvo pero hubo una disminución en la progresión de la enfermedad renal crónica y también por ende eso va de la mano disminución de riesgos de eventos cardiovasculares y el último estudio que ha salido es con empaglifosina es de ahora del 29 de junio del 2022 donde demuestra básicamente su gran beneficio también no solamente a nivel renal a nivel de control de diabetes sino también a nivel cardiovascular para ser más exactos falla cardíaca es un medicamento de estos que fueron creados para la diabetes que demostraron ser muy buenos para diabetes y mientras sigue pasando el tiempo empiezan a aparecerle mucho más beneficios que bueno nos dan otras alternativas hoy en día con más estudios de estos pues ustedes van a encontrarse a pacientes probablemente no diabéticos con insuficiencia cardíaca congestiva como tratamiento habitual usando empaglifosina que por ahora solamente hay en la parte privada pero lo van a encontrar ¿no? entonces ustedes van a decir pero no es diabético pero no lo estoy dando por diabetes lo estoy dando porque me mejora la insuficiencia cardíaca congestiva tanto con fracción de inyección conservada como con fracción de inyección disminuida me mejora la funcionalidad y con esto me está mejorando la sobrevida todo medicamento que mejora la sobrevida en una enfermedad crónica ya instalada es beneficio pero de lejos ¿no? entonces empaglifosina es el otro inhibidor de los SGLT2 que está entrando con fuerza dados los descubrimientos que están apareciendo a través de estudios de buena calidad evitar la nefrotoxicidad siempre ajustar medicamentos de acuerdo a la tasa de fitación volumbrar como les mencioné en algún momento la fórmula de Crocoff sirve para ajustar medicamentos básicamente pero para estadificar no solo para ajustar medicamentos es buena no medicamentos o biopáticos ¿por qué? porque no tienen pues realmente estudios de nefrotoxicidad no lo tienen entonces es mejor evitarlos y la gente pues le primero antes de ir al médico o mejor dicho va al médico y el médico le dice su riñón ya no funciona bien y le gusta pues que le digan en porción ¿cuánto está funcionando? 30% más funcionan primero se van a Zangamilo se compran un montón de cosas lo intentan y cuando ya están en alguna complicación otras regresan esa es nuestra idiosincrasia esa es nuestra cultura lamentablemente y contra eso se van a chocar pero siempre está el consejo no vas a ir y yo les digo no vas a ir ahora ahí a Zangamilo a comprarte el que te dice no esto te respela el riñón tu chanca piedra y todo lo demás porque si no te hace más daño el riñón y a eso ya es tu responsabilidad eso es avisar al paciente indicar al paciente pero si el paciente lo quiere hacer nosotros no vamos a estar detrás de ellos pero nosotros ya hicimos nuestro trabajo de informar seguimiento estricto de la tasa de fitación glomerular y de electrolitos si es que se usan de flotóxicos y les uso el mismo ejemplo paciente que tiene un hongo agresivo y necesitamos usar anfotericina porque si no el hongo lo mata pues caballero no tengo otra opción voy a usar anfotericina hago mi ajuste y mi seguimiento estricto porque no tengo otra opción pero mientras tengamos alguna otra opción pues evitemos evitar la nefropatía inducida por contraste acá bueno por lo menos en el hospital son bien estrictos con el control de creatinina previo previo al uso de contraste y está bien está bien realmente pero en algunas ocasiones y de forma ambulatoria a veces piden estudio de tomografía pero no le piden una creatinina previa entonces de forma particular y lamentablemente es una realidad ahí si no te dicen cuándo está la creatinina en el hospital si nos dicen no le tomo la tomografía si no tengo una creatinina actualizada pero si uno va de forma particular ellos te la hacen normal pero que pasa si tiene una creatinina de dos pues probablemente pueda agravar por nefrotoxicidad ese cuadro entonces cuando ustedes trabajen en la parte privada y soliciten una creatinina con contraste consideren primero ver cómo está el riñón a través de una creatinina evitar la resonancia magnética nuclear con gadolinio cuando la tasa de fritación es menos de 30 pero básicamente ¿por qué? porque existe un riesgo raro un riesgo raro que se llama fibrosis sistémica neprogénica o sea ese riñón rápidamente se vuelve fibrótico o cicatrizal por decirlo así es una patología bastante rara bastante rara pero en el día a día también se evita el uso de gadolinio con tasa de fritación hormonal sobre todo menos de 30 para evitar de alguna forma aumentar o progresar el daño renal crónico en los pacientes renales crónicos el enfermo renal crónico ya empieza a presentar complicaciones y cada vez nosotros tenemos el concepto de complicaciones como ese paciente que se complicó de una forma aguda que ahorita está en shock trauma como hay que estar a punto de morirse las complicaciones no solamente son agudas hay complicaciones de instalaciones lentas y complicaciones de instalaciones de la enfermedad crónica y aquí la tenemos y en el caso de la enfermedad renal crónica la anemia la enfermedad mineral ósea la acidosis metabólica la uremia la sobrecarga hídrica la hipercalemia la disfunción tiroidea que es raro pero puede darse y por eso hay que hacer un tamizaje cada cierto tiempo entonces y ahí va dirigido básicamente el tratamiento ¿por qué? porque manejando todo ello pues voy a disminuir la progresión también aparte de lo mencionado antes de la enfermedad y con ello evitar que llegue al estadio final y ahí solo tenemos la terapia de reemplazo de reemplazo renal con respecto a la anemia se puede dar por dos situaciones enfermedad renal crónica que la enfermedad renal crónica no solo en el caso de la afección del riñón de forma crónica sino la enfermedad renal crónica también puede ser de otros sistemas hay como un secuestro básicamente del hierro y este secuestro hace que no se pueda utilizar el hierro pero también hay disminución en la producción o síntesis de la eritropoyetina la eritropoyetina es una hormona producida por el riñón que básicamente estimula la producción de glóbulos rojos y se usa básicamente cuando tenemos una hemoglobina menos de 10 y no hay presencia en la indignidad es decir no tenemos documentado que haya la presencia de algún tipo de cáncer porque a veces podemos tener pacientes con enfermedad renal crónica y a la vez pues trae el antecedente de haber tenido o de tener un cáncer de próstata en fase de vigilancia o en fase de remisión o de seguimiento pero eso no podemos dar ¿por qué? porque tiene un efecto el efecto colateral más frecuente de la eritropoyetina es producir trombos entre ellos pues provocar tromboembolismo pulmonar y si nosotros estamos frente a un cuadro de malignidad la mayoría de los cuadros de malignidad causan múltiples alteraciones entre ellos estados procoagulantes o protombóticos que hace que el paciente pueda complicarse entonces aquí sumaríamos dos gatillos que hace que nuestro paciente pueda de alguna forma tener un evento que pueda costarle hasta la vida importante lo que dice un poco más abajo valorar ferropendia absoluta o funcional y eso ¿a qué se refiere? se refiere a que nosotros y creo que se los describo mejor un ejemplo tenemos un paciente que tiene cierto grado de enfermedad renal crónica y le encontramos una hemoglobina de 12 entonces tenemos la hemoglobina de 12 y decimos bueno está bien está ok ya para tener un tratamiento de mantenimiento sobre todo esto lo ven más en pacientes en diálisis este para que haya su eritropoyetina ya algunos lo piensan así sabemos que en menos de 10 se debe dar el eritropoyetina pero algunos lo dan ya bueno pero para antes tú saber exactamente en la enfermedad renal crónica existe esta ferropendia absoluta o funcional se puede encontrar una hemoglobina dentro de valores normales o al límite pero si nosotros hacemos un perfil del hierro o ferropénico encontramos una saturación transferina baja en menos de 25% y una ferritina baja entonces si nosotros vamos a usar eritropoyetina y tenemos saturación transferina y ferritina que saben que es el depósito de hierro ¿de dónde va a sacar el estímulo la eritropoyetina para que se produzcan más glóbulos rojos? porque sabemos que básicamente la ferritina es la materia prima principal para la producción de glóbulos rojos y la eritropoyetina lo que hace es va y da la orden de decirse que se produzcan más glóbulos rojos ¿y de dónde se producen los glóbulos rojos? pues van al almacén y sacan hierro y empiezan a producir más glóbulos rojos pero si van al almacén y lo encuentran en el almacén vacío entonces esa eritropoyetina pues no sirve no va a servir no va a ser efectiva y al contrario pueden generar su efecto colateral menos deseado y o el más frecuente que es la producción de trombosis entonces antes de iniciar la eritropoyetina no solamente tengo que tener una hemoglobina de 10 si está así pues excelente ¿no? pues tengo que asegurarme de que no puedo estar frente a una ferropenia absoluta o funcional como les digo pueden tener esto los engaña porque pueden tener una hemoglobina ahí al límite inferior en 11.5 puedo decirlo pero si hacen ustedes su estudio de perfil de hierro no solo el hierro sérico sino como está lo demás y está bajo la eritropoyetina no les va a funcionar entonces eso tenganlo muy en cuenta alteraciones fosfocálcicas es bastante frecuente en enfermedad en enfermedad renal crónica mientras va disminuyendo la trasfiltación glóbulo manual pues se va acentuando por eso es importante tamizar menos de tasa de afiltación glóbulo manual menos de 60 calcio fósforo paratormona y fosfatasa alcalina se encuentran en estos pacientes hiperfosfatemia e hipocalcemia cuando ya existe una tasa de afiltación menos de 60 esta hiperfosfatemia e hipocalcemia estimulan a la paratormona por eso se produce un hiperparatiroidismo secundario pero este hiperparatiroidismo secundario compensador genera con el tiempo lo que se llama osteodistrofia y la evidencia de alteración usualmente es decir cuando ya se hace esto más clínicamente notorio es cuando la tasa de afiltación glóbulo manual es menos de 30 el déficit de vitamina D básicamente es por disminución en la hidroxilación del primer carbono ¿a qué se refiere? bueno básicamente la vitamina D ingresa a través de la piel o también puede darse a través de la dieta bueno tiene que estar hidroxilado para poder ejercer su acción entonces por eso se llama 1.25 de colecalciferol de hidrocolecalciferol es la vitamina D la parte del 25 es hidroxilado por el hígado pero la parte del 1 o sea del 1.25 la parte del 1 es hidroxilado por el riñón y si ese riñón ya está perdiendo sus funciones pues no llega a hidroxilar la vitamina D y esta deja de ser inefectiva es por eso que ustedes van a ver a muchos pacientes con enfermedad rana crónica dándole vitamina D de forma sintética y las calcificaciones exqueléticas a las que más les debemos detener y todo esto es parte de la osteodistrofia son las calcificaciones vasculares porque nos aumenta el riesgo de eventos eventos cardiovasculares el manejo general es mantener un fósforo entre 2.4 a 4.1 esta es la primera alteración que se puede encontrar en los pacientes con enfermedad rana crónica por eso es importante aquí sí pedir el dosaje de fósforo a veces no se pide mucho porque es básicamente un oligoelemento que no se altera de por sí ¿no? ¿por qué? porque sus requerimientos son mínimos pero en el renal crónico sí hay que verlo porque es donde empieza a alterarse y básicamente cómo se corrige pues lo vamos a ver más adelante no solamente con la dieta a veces necesitamos algún tipo de medicamentos como quelantes del fósforo porque su tendencia es a la hiperfosfatemia ¿no? suplir vitamina D conforme a las guías las guías de carigo dicen menos de 50 nanomoles por litro ese es por día ¿no? los bifosfonatos los que meten el calcio al hueso solo por osteoporosis diagnosticada que lo requiera es decir solamente hay que usarlo para su indicación que es básicamente osteoporosis su indicación es para osteoporosis y si tiene una tasa de fituración glomerular no hay una conplicación absoluta pero hay que estar seguro de que si lo indicamos o no porque básicamente en todos los pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de fituración glomerular menos de 30 la medicación tiene que ser mucho más analizada porque ya podemos pasar del beneficio al riesgo la enfermedad mineral ósea como digo hiperfosfatemia es la alteración de la enfermedad renal crónica se maneja en elevación persistente o progresiva yo ya estoy manejando y sigue sigue me sigue sigo teniendo el fósforo el fósforo alto ¿no? entonces si ya es persistente progresiva y mantiene mayor a 5.5 pues tengo que hacer diálisis y si es más de 4.5 todavía no diálisis y continúo con mi tratamiento no dialítico es decir la dieta una ingesta menos de 900 miligramos al día y usar quelantes en caso de que haya pues refractariedad es decir todavía no me responda el que dan en el hospital se llama Sebelamer y hay que asegurarnos que no tenga básicamente calcio y ese Sebelamer no tiene calcio es un buen quelante de fósforo ¿no? en el caso del hiperparatiroidismo aquí básicamente en discusión si tratamos el hiperparatiroidismo porque es secundario el hiperparatiroidismo entonces lo principal es tratar el evento primario que me está despertando un hiperparatiroidismo secundario es por ello que hay poca evidencia de tratar per se el hiperparatiroidismo algunas guías mencionan cuando se trata cuando el losaje de la par de hormona está por dos veces el valor normal otras guías lo dicen cuando está por encima de cinco a diez veces el valor normal o sea realmente no hay un consenso pero lo que sí tenemos que hacer aparte de hiperparatiroidismo pues manejar bien mi calcio sérico sabemos que hay tendencia a la hipocalcemia entonces podemos usar calciméticos calcitriol o análogos de la vitamina D que sí se utiliza en la enfermedad renal crónica para su clasificación en la enfermedad mineral ósea se utiliza el sistema TMB que es básicamente un acrónimo para recordarlo mejor T viene de Trumover que se refiere al recambio óseo M de mineralización y V de volumen entonces en la enfermedad mineral ósea podemos encontrar ya alteraciones establecidas como la osteitis fibrosaquística que hay un aumento en el recambio óseo por la PTH elevada aquí básicamente el marcador clínico es dolor el paciente refiere dolor de hueso es así como lo manifiesta dolor de hueso y básicamente es esta osteitis fibrosaquística enfermedad de hueso adinámico bajo recambio óseo por suspensión excesiva perdón para la hormona la osteomalacia bajo recambio con mala mineralización muy poco frecuente en la actualidad es muy raro verlo y la osteodistrofia urémica mixta recambio variable con mineralización anormal todo eso está dentro de la enfermedad mineral ósea y la acidosis metabólica estos pacientes tienen un hiperfuncionamiento de la nefrona para la excreción de amonio con ello bloquea básicamente lo que es la reabsorción del bicarbonato y también empieza a perderse el bicarbonato y se empieza a romper el equilibrio entre el bicarbonato y el hidrogenión y es por ello es de que el paciente se vuelve crónicamente acidótico ¿no? ¿cuándo hay que manejarlo? cuando el bicarbonato es menor a 22 0.5 a 1.000 por kilo de bicarbonato de sodio de forma crónica no es que den bicarbonato endovenoso los nefrólogos o los médicos tratantes sino se da en una forma de polvo de bicarbonato de sodio el mismo que usan para las cocinas para la repostería ese mismo básicamente un calculado que indican es un cuarto de cucharita mañana y noche de forma de mantenimiento para básicamente dar el soporte que ya no puede manejar el riñón y para que estos pacientes no estén constantemente en acidosis metabólica ellos pueden tener acidosis metabólica probablemente asintomática porque ha sido de instalación lenta pero hay que tratarlo por la razón que les voy a explicar ahora la meta de bicarbonato que se debe manejar es 23 y 29 en este tipo de pacientes con enfermedad renal crónica pero ¿por qué manejar la acidosis metabólica? porque básicamente tiene un efecto en la mortalidad y la proyección de la enfermedad renal crónica me disminuye la alteración ósea me disminuye el catabolismo proteico es decir que si el paciente se consuma se vaya a esa atrofia típico del paciente del paciente con enfermedad renal crónica ya sobre todo ya en diálisis agravamiento del hiperparatiroidismo disminución en la capacidad de sistemas buffers alteración en contractividad miocárdica resistencia a insulina y hormonas de crecimiento inflamación sistémica hipotensión entonces todo esto ha hecho de que haya básicamente evidencia suficiente para mostrar la importancia de tratar la acidosis metabólica porque no solo mejora mortalidad sino también disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica y básicamente ese es el estudio el estudio se llama UV-Studio o el UV-Studio UV que básicamente se vio pues que realmente había disminución de la mortalidad y de la progresión en estos pacientes con enfermedad renal crónica quizás lo lo difícil o mejor dicho la limitante del estudio es que se hizo básicamente en estudios en pacientes que ya se encontraban en hemodiálisis entonces tenemos un grupo de pacientes que no han sido realmente estudiados pero este estudio es como los que lo han extrapolado no es tan antiguo desde el 2019 y por eso se trata la acidosis metabólica la sobrecarga hídrica que lo podemos encontrar en pacientes mal controlados básicamente es dar una restricción hidrosalina hay que educar al paciente porque el paciente no tiene básicamente conciencia de que la ingesta excesiva de líquidos lo puede compensar hay que usar diuréticos de ASA o sea hablamos de furosemida diario si es que lo requiere y los nefrólogos usan cantidades industriales industriales de furosemida lo van a ver en algún momento y realmente como digo ellos pues manejarán manejan su evidencia pero hasta cierto punto o sea tiene un tencho la furosemida más de eso no te va a dar un riesgo alto pero tampoco te da ningún beneficio es decir es como que ya básicamente en su sitio de acción queda saturado y no funciona entonces pero ellos usan bastante furosemida realmente y básicamente donde se empieza a ver la sobrecarga hídrica mucho más marcada aún cuando ya estamos frente a una tasa de fritación glomerular menos de 15 y en los casos de hipercalemia suele ser secundaria a otro evento como oliguria ya estamos con disminución de la tasa de fritación glomerular significativa aumento en la ingesta de alimentos ricos en potasio básicamente como se previene con una dieta baja en potasio como digo todavía la evidencia en esto no lo tenemos con estudios de buena calidad más o menos se recomienda menos de 40 70 mil equivalentes por día pero tampoco tenemos una gran limitante que tenemos es que el área de nutrición no estaba especializada o subespecializada en básicamente individualizar cada caso y por ello pues no tenemos un como digo no estamos muy muy a la de la mano con el área de nutrición eso les hablo del hospital donde yo trabajo porque más o menos sus dietas si bien es cierto uno dice queremos una dieta con tanto de proteín y todo lo demás pues no siempre se cumple entonces esa es un gran una gran debilidad que tenemos en el manejo de salud de este tipo de pacientes en el área de nutrición con todo el respeto pues o sea todavía es como que se nos quedó en el tiempo y necesitamos pues que básicamente no solamente se queden como nutricionistas sino se vuelvan subespecialistas o sea subespecialistas en el manejo de nutrición en pacientes con enfermedad renal crónica en el manejo nutricionista con especialidad en el manejo con enfermedad diabética eso es lo que nos hace falta pues no no lo tenemos realmente ¿no? muy bien y estos pacientes pues sí hay que hacer prevención de infecciones tienen que recibir su vacuna de influenza de forma anual y en pacientes que ya están en el grupo G4 y 5 tienen que recibir su vacunación completa contra el virus de la hepatitis B porque estos pacientes están próximos a la hemodiálisis y la hemodiálisis es un riesgo para contra la infección por virus de la hepatitis B y pacientes también que están en el grupo G4 y 5 de un mococo con refuerzo cada 5 años la malnutrición en este caso ya en pacientes en hemodiálisis el tamizaje como hago mi tamizaje para ver mi estado nutricional desde un punto de vista laboratorial con la albúmina y desde un punto de vista más clínico haciendo un peso cada control que es cada mes o cada 3 meses ¿no? puede haber difusión tiroidea es decir que los pacientes pueden hacer hipotiroidismo por ello que también es importante que hagan un tamizaje cada cierto tiempo entre 6 meses a 1 año la uremia básicamente per se es decir si nos basamos solamente en el dato de la urea el dato de la urea pues por sí sola antes nos decía si tiene una urea o tiene pues un boom nitrógeno uremico sanguíneo más de 100 tiene que entrar a diálisis ahora ya cambió la situación es más que la uremia es los síntomas asociados a la uremia lo que nos hace básicamente no solamente hacer un tratamiento y el tratamiento es diálisis en la mayor parte de los casos y básicamente pericarditis neuropatía esto incluye también encefalopatía uremica gastropatía uremica quizás al que todavía podemos un poco retrasar la diálisis para hacer un tratamiento médico es la coagulopatía uremica la fisiopatología realmente no está muy clara hay una alteración o una disfunción del GP2B sobre 3A y es como que el paciente tiene un bombilebran una enfermedad bombilebran adquirida también existe múltiples otros mecanismos de acción y de afección plaquetaria que lo que origina es una alteración en la agregación y la adhesión plaquetaria no es la urea la causa por sí sola la que causa la alteración también hay otras toxinas toxinas urémicas como las urémides que pueden ocasionar esta la misma anemia el óxido nítrico o sea básicamente es multifactorial entonces lo que se intenta es manejar con desmopresina o vasopresina que es lo mismo y este aumenta los los niveles por decirlo así del factor de bombilebran y el factor 7 el problema de la desmopresina es que produce taquifilaxa y quiere decir eso que pues en cada cada dosis tengo que ir aumentando la dosis para yo poder llegar a mi meta se ve corregir la anemia se puede dar estrógenos ensangrados refractarios la diálisis y el crío precipitado como últimas medidas en el caso de coagulopatía urémica que no es muy frecuente por lo menos no lo he visto yo muy frecuente el seguimiento se dan cuenta esta es una tabla de calor pero en los cuadros verde amarillo naranja rojo ya tienen números arábicos adentro uno dos tres cuatro entonces eso me dice cuántas veces al año tengo que ir a hacer mi seguimiento entonces si estoy en rojo y dice tres pues son tres controles al año si dice más de cuatro entonces esa es la tabla de calor según el grado de enfermedad renal crónica que estemos ya sabemos que mientras mayor sea el grado los controles tienen que ser mucho más o el seguimiento tiene que ser mucho más frecuente cuando lo mando al nefrólogo porque yo como médico general o médico internista yo puedo seguir manejando mi paciente pero digamos estoy en un lugar donde no hay un nefrólogo por ejemplo trabajas en Camaná entonces bueno es el momento de hacer tu referencia Arequipa porque ya tú tienes que ser manejado por el nefrólogo cuando cuando yo tengo una tasa de fitasión muscular menos de 30 cuando tengo albuminuria más de 300 cuando tengo hematuria glomerular que eso lo damos a través de un sedimento urinario cuando la causa no está bien identificada no es renal no es diabético no es varón no hay próstata no hay cálculos pero me está haciendo entonces mejor igual el nefrólogo no vaya a ser que esté frente a una glomerulopatía o una enfermedad genética renal que necesite biopsia renal cuando hay una caída de tasa de fitasión glomerular más del 30% en menos de 4 meses o sea es una caída rápida una anemia con requerimiento de eritropoyetina u osteoporosis requerimiento de vitamina D o bifosfonatos eso sí ya es manejo básicamente el nefrólogo cuando tengo un potasio más de 5.5 que no me responde a tratamiento médico que no me responde a las medidas que yo he aplicado pues es mejor que sea manejado por el nefrólogo porque ya tiene que analizar si continúa con el tratamiento médico o ya este paciente tiene que irse preparando para la diálisis cuando es de difícil manejo farmacológico no solamente como control por sí mismo sino también por adherencia del paciente cuando tiene menos de 18 años siempre porque eso si necesita ampliar estudios porque es joven tenemos que cuidar de que eso no avance rápido termina en diálisis y con ello pues una expectativa de vida mucho más disminuida cuando la hipertensión arterial es resistente cuando hay nefrolitasis recurrente cuando hay enfermedad genética sospechada o confirmada tengo que mandarlo al nefrólogo y ¿qué cosa? ¿por qué tengo que mandarlo al nefrólogo? porque se ha visto y con evidencia que la demora en la referencia a nefrología se ha asociado a mayor tasa de complicaciones mayor incidencia de inicio de terapia de reemplazo renal y es que realmente el manejo de la paciente de la enfermedad renal crónica tiene un objetivo claro que no llegue a diálisis ese es el objetivo claro yo a veces los molesto a mis amigos nefrólogos y digo ustedes se han puesto hemodialistas solo se dedican a eso y es que realmente no es que ellos se dediquen solamente a eso sino que los pacientes ya les llegan con un nivel tan avanzado que solamente les queda pues hacer una terapia de reemplazo renal es por eso que acá esta es la guía de la CAIGO te dice clarito las referencias en qué momento mejor mandarlo al nefrólogo porque el nefrólogo es el especialista sobre todo ya en estas situaciones y tenemos que retrasar lo máximo que podemos y si se puede completamente que el paciente llegue a terapia de reemplazo renal ese es el objetivo más claro que el paciente no llegue de años mayores hospitalizaciones y costos falta de selección de modalidad de terapia de reemplazo renal más óptima para el paciente que eso lo vamos a ver más adelante mayor progresión de la enfermedad mayor mortalidad entonces indicaciones de terapia de reemplazo renal básicamente es cuando yo ya lo tengo que poner a diálisis todo esto es que no me respondió tratamiento médico que lo intenté por un tiempo y sigo fracasando y mi paciente sigue disminuyendo su tasa de fitación glomerular si bien es cierto no existe un valor de tasa de fitación glomerular que sea indicación exacta como para decir base a diálisis pero se suele recomendar una tasa de fitación glomerular menos de 10 y menos de 8 como para decir al paciente estás a un paso de entrar a diálisis a menos que se presente este tipo de situaciones ese es el paso que falta para que ya entre la terapia de repaso renal pericarditis o pleuritis asociada a la urea encefalopatía o neuropatía urémica diátesis hemorrágica por uremia sobre lo que le digo la coagulopatía asociada a la urea sobrecarga hídrica refractada a diuréticos hipertensión resistente alteraciones metabólicas persistentes náuseas y vómitos persistentes yo he visto en una paciente así de verdad que es incoercible no dejan de vomitar no toleran nada al final terminó en diálisis del paciente y malnutrición son indicaciones para iniciar junto con la valoración de la tasa de fitación glomerular en el contexto de enfermedad renal crónica el inicio de la terapia de reemplazo renal se debe discutir de forma anticipada para la profesión media es decir el nefrólogo ya sabe que ese paciente en algún momento va a terminar en diálisis por cómo está yendo su evolución por el tipo de paciente porque tiene varias enfermedades que me están atacando el riñón por ejemplo diabetes e hipertensión juntas que no hay buen control no estamos en mente sabe que va a llegar entonces ya lo empieza a preparar lo empieza a preparar de una forma no solo médica le empieza a preparar de una forma de información y al inicio pues muchos de ellos entran en una fase de negación donde pues no quieren y todo lo demás y a veces se necesita el apoyo de psicología para que ellos entren a terapia de reemplazo renal porque una vez que entran a terapia de reemplazo renal esa calidad de vida ya disminuye mucho y se vuelven dependientes de la diálisis es decir siempre tienen que tener tiempo para hacerse diálisis sea hemodiálisis diálisis peritoneal lo mejor que le puede pasar a estos pacientes es un trasplante renal pero un trasplante renal existe una lista de espera y hay que reunir condiciones para ser tributario de poder ser trasplantado y cuando existe donación de órganos que lamentablemente en nuestro país es muy poco hay muy pocos riñones para donar muy poco cuando sucede aquí en Arequipa los riñones se quedan acá en Arequipa y todo lo demás se va a Lima pero los riñones si se quedan acá en Arequipa y hacen un estudio de compatibilidad es decir el que está el primero en la lista no significa que va a ser el primero que van a llamar van a llamar a que por el estudio de histocompatibilidad es el más el que tiene más riesgo del no rechazo a esa persona van a llamar y solo trasplantan un riñón o sea cuando hay una muerte cerebral la familia acepta la donación de órganos los beneficiados son dos pacientes pero lamentablemente esto no es muy seguido es lo mejor que le puede pasar a este tipo de pacientes pero si no estamos en el grupo de la mayoría hemodiálisis o diálisis peritoneal como les dije lo ideal es el trasplante pero es lo menos accesible hoy en día la hemodiálisis requiere un acceso venoso en la extremidad superior no dominante ¿por qué no dominante? porque una vez que tenga el acceso venoso queremos que lo cuide mucho no queremos que se pierda el acceso venoso y ya sabemos que por simple acto reflejo uno siempre va a utilizar su mano dominante para lo que por el acceso a acciones o el trabajo que tenga que hacer y es por eso que siempre siempre tiene que ser en la mano o el brazo no dominante o la mayor parte de los casos por decirlo así y ese brazo no se toca es decir no se toma la presión ahí no se toma exámenes de sangre y los pacientes y los pacientes están bien educados en ese aspecto tanto así que ellos mismos dicen no doctor aquí tengo mi fístula te dicen por ejemplo entonces hayamos y uno lo termina agradeciendo entonces ellos te avisan porque ya saben que tienen que cuidar como oro su acceso venoso que puede ser fístula arteriovenosa que es lo más común en nuestro medio lo hace el cirujano cardiovascular y básicamente lo que hace es eso no es unir una arteria y una vena y por diferencias de presiones es que se dilata de una forma tortuosa y grande la vena y eso hace de que tengan un acceso bueno para hacer las diálisis usualmente que son tres veces por semana requiere un tiempo de maduración no es que haga la fístula y ya podemos usarla no hay que se hace la fístula y hay que tiene que estar haciendo ejercicios de apretar una pelotita todo el tiempo porque tiene que madurar esa fístula más o menos en un lapso de seis meses para que una vez se ha vuelto a evaluar y ver que la fístula realmente está funcionante se puede iniciar la diálisis a través de la misma y idealmente este acceso es lo mejor que podemos usar porque la tasa de infecciones es baja y puede durar mucho tiempo puede durar muchos años y el paciente también cuida mucho su acceso o su fístula arteriovenosa injertos arteriovenosos no se no en el hospital no se usa también lo hace cirugía cabezico pero no lo usa y también se hace con una preparación en este caso de tres a seis semanas previo o sea necesita menos tiempo pero también necesitamos más destreza por parte de los cirujanos que en este caso no se usa lo que se hace en el hospital donde yo trabajo y en la equipa en general son las fístulas arteriovenosas y el catéter tunelado es este catéter llamado también catéter de alto flujo o catéter para diálisis o para hemodiálisis mejor dicho son una especie de catéteres mucho más gruesos ustedes van a ver por los hospitales estos pacientes que tienen una especie de un tubito que está tapado con gas así como esparadrapo que sale a través de su cuello esos son pacientes que se están hemodializando y esto de aquí es el puente es decir mientras madura su fístula y se le prepara porque la fístula es un procedimiento que se hace en salas de operaciones mientras se hace todo eso yo sigo ya estoy en hemodiálisis a través de mi catéter hasta que ya tenga mi fístula madura entonces básicamente sale el catéter y solo uso mi fístula hay casos donde la fístula y he conocido pacientes donde han intentado ser fístula hasta dos y tres veces y nunca llegó a madurar estos pacientes quedan con el catéter de uso crónico este catéter de alto flujo pero esto te puede tener mayor tasa de infecciones y de complicaciones diálisis peritoneal hay que colocar un catéter que entra al peritoneo se llama catéter tenkov se puede utilizar después de la colectivación pero es preferible esperar 10 a 14 días para evitar fugas fugas de líquido cuáles son los riesgos los riesgos son de peritonitis asociada al catéter si hace un cuadro de peritonitis no es indicación de retirar el catéter por si acaso solo se retira el catéter si se confirma que es una infección por hongo si es recurrente es decir más de dos cuadros de peritonitis asociados o peritonitis asociados a catéter tenkov o peritonitis asociada a diálisis peritoneal en más de dos veces al año o en el caso de tunelitis y tunelitis básicamente se refiere que el catéter tiene una parte externa que está por fuera de la piel y luego de eso tiene un recorrido que viaja entre la piel y el tejido celular subcutáneo y luego de ahí entra recién a la cavidad peritoneal a nivel del epiplom entonces ese viaje entre la piel y el tejido celular subcutáneo esa es la zona que se puede infectar eso se llama tunelitis y como es grasa básicamente es muy pobre la llegada de antibióticos y por ende muy pobre la respuesta al tratamiento sistémico con antibióticos entonces es por eso que en los casos de tunelitis confirmada hay que retirar el catéter entonces cuál es la ventaja es que lo pueden hacer en su casa eso es una gran ventaja y no tienen que estar yendo al hospital a cada rato hasta pueden estar descansando pueden estar durmiendo mientras están haciendo sus recambios de bolsas ¿cuál es la desventaja? pues que hacen un recambio de bolsas importante es decir están pues buena parte del día la mitad de su día haciendo este recambio de bolsas y es diario es realmente diario el recambio de bolsas lo decide el nefrólogo en base a los análisis que hace el estudio de superficie corporal a todos esos análisis es que hace básicamente el nefrólogo de cuántas bolsas bolsa por día seis bolsas de recambio por día ocho bolsas de recambio por día eso ya lo analiza el nefrólogo y básicamente las indicaciones de biopsia renal es decir cuando estoy frente a una enfermedad renal crónica y pues idealmente tengo que hacer una biopsia renal ¿por qué? porque necesito definir bien la causa para poder hacer un tratamiento dirigido específico y quizás de alguna forma frenar este daño renal y evitar como digo acá efectivamente evitar que llegue a diálisis es en los casos de síndrome nefrótico por nefropatía lúpica síndrome nefrótico sin evidencia de enfermedad sistémica síndrome nefrítico falla renal aguda no explicada hematura glomerular aislada con evidencia de progresión y muy bien chicos con esto hemos terminado las clases de terapéutica del semestre impar y básicamente el miércoles va a ser el examen en la hora de siempre igual con a través de mar y cielo les vamos a hacer llegar la hora exacta exacta pero si no pasa nada nada raro el miércoles estamos tomando el examen tanto teórico como práctico y con eso ya estamos terminando terapéutica de este semestre muy bien chicos muchas gracias por todo y esperemos vernos pronto el futuro siempre es incierto pero siempre les agradezco por la oportunidad cuídense mucho y bueno esperemos vernos pronto muchas gracias